Hola, les habla Natalia Ángel, magistrada de la Corte Constitucional. Hoy vamos a hablar de qué es un derecho fundamental. Y para ello debemos empezar por definir el concepto de qué es un derecho. Es importante entender que cuando hablamos de derechos, hablamos de un concepto relacional. Esto significa que cuando yo tengo un derecho, tengo la posibilidad de exigir que alguien haga o deje de hacer algo. Por ejemplo, si María le vende un lápiz a Juan, ahí hay una relación de derechos, pues María tiene el derecho a recibir el pago por el lápiz, a la vez que Juan tiene el derecho a recibir ese lápiz. No obstante, y si bien en ese ejemplo hay una relación de derecho, pues no estamos hablando de una relación de derechos fundamentales. Difícilmente podríamos decir que si Juan no recibe el lápiz, se le vulneró ese tipo de derechos. Los derechos fundamentales tienen una connotación especial, pues se trata de demandas de libertad, de facultades, de competencias o prestaciones directamente vinculadas con la dignidad o el valor intrínseco de todo ser humano. La dignidad significa que las personas son un fin en sí mismo, y no un medio para un fin. En otras palabras, que no podemos ser usadas para el logro de fines ajenos. Por ejemplo, la esclavitud es una violación de todos los derechos fundamentales, porque cosifican a la persona, desconocen su humanidad. Así, los derechos fundamentales amparan aquellos reclamos y reivindicaciones que apuntan hacia bienes considerados de vital importancia para individuos y grupos, a los que como seres humanos no estamos dispuestos a renunciar. Nuestra Constitución reconoce diversos derechos fundamentales, por ejemplo, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión, a la salud, a la educación. Te invito entonces a que conozcas cuáles son tus derechos fundamentales y los mecanismos que la Constitución brinda para defenderlos. También a que recuerdes que así como tú tienes derecho, todas las demás personas también los tienen. Por ello, todos debemos respetarlos y promover su respeto.